Mercedes ha sufrido una transformación bastante importante en diferentes zonas por lo que han sido las cooperativas de vivienda y los nuevos barrios. ¿Qué seguimiento viene haciendo la DINOT y qué análisis viene haciendo la DINOT en este aspecto? Lo que hemos visto a demanda de la misma gente acá del Departamento de Planificación es que vamos a hacer en el marco del nuevo convenio la revisión del plan de Mercedes. O sea, lo van a hacer ellos, el apoyo nuestro es técnico para facilitar la conexión con los otros organismos públicos. Está todo el tema este, está el gran proyecto de la Arena Soriano, está la ampliación de la terminal. Entonces son muchos aspectos que merecen una revisión del plan antes del tiempo que estaba previsto. Se le llama una revisión anticipada del plan porque todos estos cambios han sido más rápidos de lo que se prevía en otro momento y esperamos que se puedan atender todas estas nuevas demandas. de espacios públicos, de circulación en bicicleta, que son las nuevas tendencias no contaminantes, e inclusión de más espacios verdes y otro tipo de equipamientos urbanos que actualmente son necesarios. ¿Son situaciones que implican una mirada más a largo plazo porque trascienden los periodos de gobierno? Por supuesto, estos son siempre políticas públicas que miran en el interés general de toda la población y que van más allá de un periodo de gobierno porque son inversiones de gran magnitud y que llevan bastante tiempo.